La idea principal de mi charla es que la familia esta de Rocco Varela, creada por Dios desde el principio de los tiempos, innatural, monógama, es una mentira y que, como todas las mentiras de este sistema patriarcal, hemos ido creyendo o funcionando como si nos la creyéramos y que, aparte, es la célula básica de la sociedad y es muy útil al sistema porque garantiza la continuidad de los patrimonios. Y también otra de las cosas que quería decir era que el padre es un invento del patriarcado y que el patriarcado tiene muy poquito tiempo. Desde que el ser humano existe, desde que Sapiens existe en el planeta, Sapiens, Sapiens, hay otros homínidos que conforman la prehistoria, pero Sapiens, Sapiens está en el planeta desde hace 200.000 años, 200.000 años, y de esos 200.000 años que en una línea que podríamos trazar con 20 intervalos de 10.000 años cada uno, veríamos que el patriarcado tiene muy poquito tiempo, o sea, tiene 6.000 años, o sea, ni siquiera coge un intervalo entero de esos 10.000 años. Lo que pasa es que, interesadamente, el patriarcado borra las huellas de otro tipo de organización social y de otro tipo de maneras, de células básicas, como sería, por ejemplo, el grupo, los clanes maternos o los cranes de la matriacracia, como dice mi amigo Juan, y lo borra porque no interesa que pensemos en otras formas de organización. Eso es lo que más o menos quería decir. Y que hay un periodo desde el principio de Homo Sapiens hasta que empieza el patriarcado, que nosotros llamamos el periodo de transición, en el que hay otro tipo de sociedades también que son como mixtas entre patriarcales y no, y que además tiene que ver con la sedentarización y con la privatización de la tierra, con la privatización del territorio. Esas sociedades eran sociedades matrilineales y eran sedentarias, cultivaban la tierra, pero la tierra era colectiva, casi todas estas sociedades tenían tierras colectivas. Y hay estudios de antropólogos y economicistas que se encuentran con este tema de la propiedad colectiva y flipan un montón porque con sus modelos, con nuestros anteojos de economistas clásicos, pues es muy difícil entender la propiedad colectiva. Y además es que también es otra cosa que se ha ocultado bastante, que se puede tener una cosa que no es una propiedad privada, sino que es una propiedad colectiva y que no tiene que ver con lo que ahora llamamos los servicios públicos o la cosa pública, sino que es colectivo de todos y se transmite por linajes matrilineales, se transmite de madres a hijas, o sea, se transmite por la parte de las madres a las criaturas. Y normalmente es indivisible a nivel de propiedad. O sea, se puede decidir entre todos cómo se va a trabajar esa tierra, cómo se va a dividir, y se puede dividir, por ejemplo, que una persona tenga un trozo para ella misma, que las mujeres, el grupo de mujeres tenga un trozo de tierra para ella misma, pero cuando se traspasa esa herencia, se traspasa entera la tierra. Eso fue una cosa que llamó mucho la atención a estos antropólogos economistas y que hay uno muy interesante que se llama Challenge, que decía que el grupo estaba vinculado fuertemente a la tierra, o sea, la tierra era sagrada normalmente, o sagrada o algo muy importante, o sea, éramos parte nosotros de la tierra. El vínculo era tan fuerte que la tierra y nosotros era lo mismo. Entonces, por eso no entendían, cuando venía la colonización del hombre blanco o de quien fuera, no entendían que se pudiera vender y comprar, o sea, les parecía una cosa terrible y absurda, y que además lo es, si lo pensamos. Todas esas cosas nosotros las hemos normalizado de tal forma que nos parece lógico que la tierra se herede, o que las propiedades se hereden, o que exista la propiedad privada. Pero durante muchos miles de años hemos vivido de esa otra forma. Entonces, bueno, tendríamos que… Yo no soy como Cerza, estos anarquistas primitivistas que dicen que hay que quitarse la tecnología y hay que volver a la piedra, pero sí que pienso que es muy útil pensar en estas cosas y ahondar en estas cosas, y precisamente la ocultación sirve para que no pensemos en estas cosas, para que no se nos ocurran ideas de cómo nos podríamos organizar de una forma distinta a cómo nos estamos organizando, que además nuestra sociedad es bastante destructiva a ese nivel. ¿Qué más podría deciros? Si queréis os hablo más cosas. Dice que todos los observadores coinciden en afirmar que la propiedad de tipo moderno es un concepto ignorado en las sociedades primitivas y la transmisión de la tierra es matrimonial. He hablado del vínculo potente. Y luego también este hombre, el Shalings, es famoso por unas frases. Dice, por ejemplo, la cantidad de trabajo aumenta con la evolución de la cultura y la cantidad de tiempo libre disminuye. O sea, a más cultura, más esclavitud, en verdad, porque tenemos que estar más tiempo trabajando. Lo que él se encontró también es que esos grupos matrilineales realmente vivían en la abundancia con muy poco trabajo. Y es una de las cosas que descubrieron y que chocaban frontalmente con sus conceptos económicos. Luego también este Shalings hace una crítica a eso que se ha hablado en Economía del Homo Económicus porque decía que en realidad las sociedades primitivas no se basaban en el mayor aprovechamiento, o sea, el mayor provecho que uno puede sacar de una situación, sino que se basaban en la reciprocidad. Y durante, ya vuelvo a repetir, durante 200.000 años hemos vivido en ese modo, en el modo basado en la reciprocidad, en el apoyo mutuo. También me encantó que Carlos Taibo en la inauguración hablara del libro de Kropotkin, del apoyo mutuo, y porque Kropotkin, aparte de ser un teórico del anarquismo, era un científico de su época, del siglo XVIII, XIX, y en ese libro va argumentando, primero en el reino animal, luego entre los seres humanos, cómo el apoyo mutuo es la base del progreso humano, o sea, no es la competencia, es el apoyo mutuo. Pero nosotros nos hemos ido olvidando de eso, o han hecho que nos olvidemos de eso. Entonces, la familia, esta monógama, que además es que falla por todos los lados, porque si fuéramos naturalmente monógamos no necesitaríamos divorcio, ni habría infidelidades, o sea, estaríamos felices viviendo de forma monógama. Y en cambio, normalmente, mira, por ejemplo, en España en el 2007, de cuatro matrimonios, tres acababan en divorcio, en un tiempo X, ¿no? No sé cuál. Luego también se dice que globalmente los matrimonios duran como media cuatro años. La mayoría acaba en separación o en divorcio, bueno, matrimonios o parejas estables. Hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero es que el divorcio está al cabo de la calle. Incluso la Iglesia ha tenido que concebir unos mecanismos por los cuales se anulan los matrimonios, que es el tribunal de la Rota, que te puedes separar pagando un pastizal, te puedes anular tu matrimonio, ¿no? Porque saben que en el fondo es una mentira como una catedral, o sea, que la familia monógama, a todo caso, hoy en día lo que se lleva además es la monogamia seriada, que es que tú tienes una relación monógama tras otra, ¿no? Con una serie de años tienes una relación monógama tras otra. Lo que pasa es que esto lo hemos conseguido a base de también mucho penar, ¿no? Porque, bueno, en fin, hemos tenido que pelear mucho para que el divorcio exista y no estemos condenados a vivir con una persona. Lo que pasa es que el matrimonio, por ejemplo, no se fue concebido como lo concebimos nosotros ahora también. El matrimonio en la época romana era un contrato, bueno, era un contrato, que tenía a su cargo y además con el control absoluto sobre la vida y la muerte de todos los miembros de su familia, incluidos los hijos. Él podía, por ejemplo, vender a sus hijos como esclavos, los podía matar, podía matar a su mujer, y no pasaba nada porque él era el dueño de la familia, ¿no? Pasa de ser una unión libre en la matrística a ser una especie de esclavitud de la mujer y los hijos por las leyes de, bueno, de la herencia, ¿no?, y de agrandar los patrimonios y de la propiedad, ¿no? Luego quería hablar de Casilda, pero ya no me va a dar tiempo porque es un poco largo lo que quería exponer, pero ¿de qué forma consigue el patriarcado romper el estado anterior? El estado del apoyo mutuo, de la matrística, lo consigue, y Casilda en esto es muy insistente, consigue rompiendo la diada primera de cualquier, o sea, eso sí que es la célula básica de la sociedad, es la unión de la madre y las criaturas. Y es fácil de entender porque la maternidad es importante porque es el proceso de formación del ser humano. En esa diada es donde se educa para el apoyo mutuo, para la empatía, para el amor, y si tú rompes esa diada, como está rota hoy en día, no del todo, pero bastante rota, rompes la potencia de lo que había, o sea, la base del amor, ¿no?, de lo que había en las sociedades matrísticas. Porque aparte del vínculo sagrado con la tierra, tenían un vínculo entre ellos súper potente y si no, no se puede entender que funcionase, ¿no? Eran vínculos de parentesco y eran súper fuertes. La maternidad es importante porque es la secuencia de fenómenos concatenados, la concepción, la gestación intrauterina, el nacimiento, la gestación extrauterina y la crianza. Todos los seres humanos se forman en esta secuencia, ¿vale? No hay otra manera de ser humano, más que todos nacemos de mujer, eso sí que es una cosa que no hay tutía. De momento no hay probetas que hagan seres humanos, ¿no? Hay probetas que pueden hacer, juntar un óvulo con un espermatozoide, pero luego necesitamos una mujer para tener un hijo, no se puede hacer fuera. Y además no es solo tener un hijo, es eso, lo que dice ella, la gestación extrauterina. La gestación extrauterina quiere decir que el ser humano es de los seres que nacen más inmaduros y necesitan un tiempo fuera, que están fuera del vientre de la madre, pero necesitan un tiempo que sería como un tiempo de simbiosis muy grande y eso está regulado también por unas hormonas del cuerpo, ¿vale? Que son unas hormonas muy potentes que pegan a la madre y a la criatura. Y cómo se puede hacer que esas hormonas no tengan efectos, pues de muchas maneras. Mira, las civilizaciones primitivas que empezaron a romper eso lo rompían de una manera muy violenta porque además mi amigo Juan García dice que esa época de transición, cuanto más corta es, que en todos los lugares se ha dado con los mismos periodos de tiempo, algunas personas han sido más cortas, cuanto más corta es, más violencia requiere. Por ejemplo, los mexicas, él explica que los mexicas, cuando hicieron la transición de la matriacracia al patriarcado, hubo civilizaciones súper violentas con las mujeres y con los niños, ¿no? Y bueno, con la gente en general, pero sobre todo con las madres y los hijos. Esta secuencia de la maternidad se ha fijado en la evolución y es la evolución de los mamíferos en general, que nosotros también somos mamíferos y tendríamos que a veces ser más conscientes de que somos mamíferos, y la humana en particular. La fijación de la secuencia específicamente humana fue determinante para la fijación de nuestra especie en el ecosistema general de la vida. Las peculiaridades particulares de la maternidad humana se deben sobre todo al específico desarrollo del sistema sexual para adaptar la maternidad a las condiciones anatómicas del bipedismo. La maternidad y con ella el proceso de formación de los seres humanos está pervertida hoy en día. La perversión de la maternidad afecta a la formación individual del ser humano. Aquí dice una cosa muy interesante, dice La repercusión de la maternidad del individuo se puede resumir en un dicho popular catalán referido a lo que antiguamente se llamaban niños difíciles. De estos niños se decía Esta correlación entre maternidad deficiente o mala y formación deficiente o mala o malformación del individuo humano ha sido comprobada desde diferentes campos del conocimiento. Ahora hay una corriente de hace unos años con la que yo me ponía muy enferma pero que veía que había muchas mamás despistadas que seguían esta corriente. El método estivil, no sé si lo conocéis. El método estivil es el método de que para que el niño duerma sin problemas y para que el niño duerma sin problemas hay que irlo dejando llorar. Entonces, lo que dice Casilda es que, y no solo Casilda sino pediatras y tal, que eso es una barbaridad, ¿no? Que eso es una barbaridad y que además consigue que los niños no se desarrollen normalmente luego, ¿no? Y está comprobado, ¿eh? Pero bueno, ellos siguen con el tema de dejar llorar a los niños, que dejen llorar a los niños. Y luego está todo el tema de la pedagogía negra, que de la que hablaba Alice Miller, no sé si habéis oído hablar de Alice Miller, que era una psicoanalista que luego se fue de la Internacional Psicoanalítica porque no estaba de acuerdo con muchos presupuestos freudianos, ¿no? Y esta chica también defiende a las criaturas de los conceptos freudianos, ¿no? De que el niño siempre es culpable, de que el niño es un perverso polimorfo, del que el niño, el narcisismo primario del niño y todas esas tonterías que dicen los freudianos y que no tienen, más que están apoyando al patriarcado, ¿no? Todos estos presupuestos. Lo que pasa es que no tengo tiempo de explicarlo, no tengo tiempo de explicarlo. ¿Por qué hora es? Son cinco minutos. Quedan cinco minutos. Bueno, pues lo dejo aquí, así podemos hablar de todo un poco, ¿no? Perdón. Si hubiera tenido más tiempo igual lo hubiera explicado. Que me ha resultado muy, muy interesante. Me hubiera agradado que estigués Mari Carmen y espero que el seu problema familiar se resolgui. Pero unida con lo que tú has comentado, yo pienso que lo que se pretén es en cabir, es diu en català, a las personas en bloques. Y con más simples sean estos bloques, mejor. Entonces, o eres dona o eres hombre. Pero no solamente en referencia al teu cos, también a la teva mente, porque yo tengo un cos que está muy claro, que soy dona, pero a veces la mente no acepta ciertos comportamientos que se supone que he de tener. Y con respecto a la familia, lo mismo. La familia es eso y no se admeten. Y yo pienso que está todo muy llegado, porque la familia es la unión de hombre y mujer, que es una persona, como diuen, para procrear. Y, evidentemente, otras personas, como las personas que han salido al video, no caben. Y, además, igual la su voluntad de la vida, como la de muchas dones y muchos hombres, no es crear aquel núcleo y procrear. O igual no pueden, o, bueno, no entran en estos esquemas. Yo lo que sé, pero yo de vegadas que he parlado de la meva germana, que es bióloga, cuando la meva germana dijo que hay una enorme variedad de géneros, bueno, de sexos, porque para mí el género es construcción cultural, pero marcados por la natura. Sí, sí. Y eso es, bueno, para mí simplemente, supongo que cuanto más reduzcas, bueno, ahora parlo en castellà, cuanto más reduzcas a las personas a categorías muy simples, mucho más fácil es dominarlas. No sé si se pueden relacionar los dos temas. El tema de esa obsesión con que tienes que ser hombre o mujer y hacer sufrir, como han debido sufrir todas estas personas que se sienten diferentes, y el tema de que la familia tiene que ser ese núcleo que tú has dicho. Sí, yo creo que van unidos los temas, porque van unidos por varios sitios, y uno de los sitios es el patriarcal, o sea, es la jerarquía y el poder, o sea, el tema del poder. ¿Por qué no podemos dejar que la gente se sienta como se quede de la gana? ¿Por qué no podemos dejar que hay unas identidades infinitas? Pues porque es lo que tú dices, ¿no? Cuanto más tontitos seamos y más encasillados estemos, más fácil es llevarnos para aquí y para allá. Que es curioso como incluso las personas que deciden viajar desde el género hombre tradicional a mujer, son más aceptadas que los que hacen el camino inverso. O sea, eso es tema de patriarcado. Eso se puede ver perfectamente como la homosexualidad masculina está cada vez más aceptada, mientras que la femenina aún tiene que esconderse, aún tiene que... Bueno, lo que comentaba, ¿no? Que la transsexualidad femenina está relacionada todavía con prostitución, con marginalidad... O sea, ahí sí que hay una relación directa entre lo que es el patriarcado y lo que es la transición de género. Y hay un momento que lo dice, dice, que si yo soy un trans que quiero ser, que soy una mujer y quiero ser un hombre, es un desafío. O sea, si es al revés, es como bajar abajo a un escalafón. Y si es arriba, yo quiero subirme en el escalafón y ser tía. Y una de las cosas que quería decir para los hombres que estáis aquí en la charla es que el patriarcado no va... No os estoy atacando cuando yo hablo del heteropatriarcado. Es decir, todos somos de alguna forma... Exactamente. Exactamente. Porque muchas veces yo cuando hablo de esto hay gente que me mira así como diciendo, ya está la feminista esta de turno. Y no. O sea, yo creo que los hombres están tan oprimidos por el patriarcado como las mujeres. Y que si salimos de esta, tenemos que salir todos juntos. O sea, porque en realidad quien nos suprime es un tanto por ciento de la población muy pequeño. Los demás estamos todos aquí juntos y tenemos que hacerlo juntos. Tanto hombres como mujeres, como trans, como lo que sea. Y sobre todo, yo creo que el vídeo este a mí me ha hecho reflexionar sobre la libertad de sentirnos, de trabajar sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, sobre cómo nos sentimos y qué... Yo qué sé, qué tenemos de un lado y de otro y a lo mejor, yo qué sé, de sentirnos... Yo... Hay una cosa que me pasaba cuando en el parto, que también quería hablaros de mi experiencia, pero no me da tiempo, me sentía mamífero. No me sentía ni un humano, me sentía un mamífero. Y bueno, pues eso, somos todos mamíferos. Y bueno, yo qué sé, y en la naturaleza hay tanta variedad que por qué en los seres humanos no tiene que haberla, ¿no? Yo he pedido la palabra porque... Vale, vale. Venía a observar porque me interesaba la charla y me ha parecido corto por el tiempo, claro, la segunda parte, pero yo también le encuentro conexión entre las dos partes. Yo tengo un hijo de esa edad y a lo largo de mis años he recibido una formación cultural, profesional, muy material, pero no he recibido una formación humana. Y cuando a veces me he equivocado con mi hijo le he dicho, bueno, es que no hay una escuela de padres ni de madres, hemos aprendido sobre la marcha, ¿no? Equivocándonos intentando no cometer los errores de los padres. Pero fíjate, me he dado cuenta que no hemos recibido esa formación humana porque yo ahora me pongo en el caso de esas madres y viene tu hijo y te dice, mamá, me siento mujer. Debe ser un choque también cultural y también eso enlaza con tu charla porque hemos recibido una educación, hombre, mujer, matrimonio y debe ser bestial el choque entre una generación y otra, un choque familiar, un choque humano y ahí hay gente que sufre, o sea, que no solamente sufre el chico o la chica que quiera cambiar su sexo, sino también esa mujer que ha recibido una cultura y que la han preparado para una cosa contraria a lo que está viendo. Debe ser una frustración también. Claro, y yo pensaba cuando veía la película que si no nos hubieran hecho madres patriarcales, es decir, madres que se van a poner del lado del marido, del hombre o del patriarcado, podríamos aceptar muchísimo más fácilmente cualquier diversidad en nuestros hijos, cualquier cosa en nuestros hijos porque, además lo dicen algunos que salen, dicen, cuando se lo conté a mi madre, mi madre lo aceptó bien, con mi padre, bueno, pues normalmente es otra cosa, pero con las madres, las madres siempre aceptamos a nuestros hijos tal como son, bueno, yo creo que la mayoría, bueno, a no ser que tengamos muchos pajaritos en la cabeza y, ay, qué van a decir, que no sé qué, qué es lo que decían ellas, también comentaban, pero tenemos más tendencia a aceptar a nuestros hijos porque son nuestros hijos y son como son y sí, tiene que ser, sí, 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 yo cuando tuve a Dani también pensaba lo mismo, mira que sí, yo qué sé, que si le da por, yo qué sé, por ser militar o por ser cura o por ser, preferiría que fuera gay, seguro, vamos, pero si le da por eso pues que le dé, no sé, como decir, yo ya le intentaría convencer, pero sí, que yo qué sé, que yo creo que sí, que están en ese vínculo tan fuerte que no han podido deshacer del todo está la aceptación de las personas tal como son y de las identidades tal como son y ese es el proceso que tenemos que hacer. Quería hacer una matización, no sé si da tiempo, y era, bueno, referente, yo creo que hay dos conceptos que son, bueno, o dos clasificaciones, estereotipos, que es hombre-mujer y masculino-femenino. Entonces ha sido muy interesante tanto la película que hemos visto como tus comentarios y yo me gustaría hacer una aportación diciendo que masculino y femenino lo tenemos todos y todas dentro de nosotros porque cualquier tipo de medicina holística, yo me refiero ahora, podría ser a la ayurvédica o podría ser a la medicina tradicional china, ya te dicen que la parte derecha es más predominantemente masculina, la parte izquierda es predominantemente femenina, cuando haces una serie de terapias, una serie de ejercicios, te pones en contacto con ello y yo descubrir todo esto también me ha ayudado mucho a ampliar, a relativizar mucho también el tema de hombre-mujer porque hay hombres que son maravillosamente sensibles y que también sufren porque está más catalogado como de mujer, más femenino y como que, ay, si me lo permito, pues me van a catalogar de otra forma y al contrario, o sea, mujeres que tienen mucha capacidad de decisión, unos valores quizá más masculinos, no pasa nada, todos los tenemos y también pues está, ¿no?, este problema, ¿no? Entonces un poquito, pues está súper bien un poco salir de la cárcel, desmitificar y darse cuenta, pues eso, que cada uno sea pues como mejor se sienta, ¿no? Y ya está. A mí me ha gustado de la película también ese momento que hay un chico que dice, yo no quiero hormonarme porque no quiero tener quistes en el útero y en los ovarios y si algún día yo quiero tener hijos, yo los voy a tener. Eso me parece genial, me parece genial y me parece que es cloc, 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 quitarnos aquí un montón de tonterías, ¿no?, que está muy bien. Bueno, pues muchas gracias y disculpas por no haber podido hacerlo todo como estaba periodista. Gracias. Gracias.